El presidente de la Junta de Castilla y León, el alcalde de Ávila y el presidente de la Diputación Provincial Abulense han presentado esta mañana el nuevo programa territorial de fomento de Ávila y su entorno 2020-2024, dotado con más de 34 millones de euros. Se trata del primero de este tipo puesto en marcha en la actual legislatura y servirá para poner en valor el gran potencial de la zona. Este plan lo que viene es a expresar un deseo de todas las administraciones, de todos los agentes económicos y sociales aquí representados. En definitiva, el deseo de mi gobierno, de la Junta de Castilla y León, de apostar también por un desarrollo industrial más equilibrado. Que el desarrollo industrial llegue a todos los rincones, a todas las provincias de Castilla y León, me parece que es un deseo compartido por todos. Esta nueva iniciativa ayudará a mejorar la oferta de suelo industrial, internacionalizar los productos agroalimentarios, aumentar la financiación empresarial y captar nuevos proyectos. Otras de las medidas ya puestas en marcha en Ávila por la Junta son el apoyo al plan industrial de Nissan, la extensión de la banda ancha y la mejora de las comunicaciones en la provincia.